Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, 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 muchas gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borra en los momentos Dice mí ya tantas veces, pudo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí de todas las chulas Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme detado Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Que va a disculpar, señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy, desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Pues no te importa si se muere Este corazón Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo firme Tal vez Si existe alguien más Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que Y nos escondemos Y nos escondemos Para mí Hay que dejar Y nos escondes Tienes una Ni respeto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Bocados al calor del pecado Por eso tu alto olor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vivas en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vivas en mí Y si piensas que sin ti voy a morir Y si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón solo es un descalabro Igual adiós Y ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes que cuentan Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no No me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De bienes que cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas que Dime Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Ranchito de San Vicente Guardará Como le haré Para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Y a con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa No negare que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle contigo acción Porque a cualquiera hipnotizas Con tus caderas hermosas Ya para que estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música Música Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Ya aunque me lastimaste, te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras lastijas en un momento Y no, no me arrepiento ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Ya aunque me lastimaste, te deseo lo mejor Continuaré mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo ser un mal Música Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Ya aunque me lastimaste, recordaré tu amor Música Música Tony Soto Y sus siete ranchos Permiso de más palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras, te puedo ser un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Ya aunque me lastimaste, recordaré tu amor Música Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Probablemente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente 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 Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Que si los valorara Y ahora Y ahora que lo entiendo Que si me valorara Para otra persona Que si me valorara Que si me valorara Y ahora que lo entiendo Que si me valorara Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que yo por nombre Me dejé llevar Esa es la María Cheño Ah no verdad Música Tú no tienes la culpa Música 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 Se me olvidaron Que esta relación Que si yo no es nada Y me dejé llevar Música Ay Diosito Música Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre Gracias por estar para mi A todas las chulas Ya saben que las amo mucho Música Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué que no Se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas Se me senes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Música Me va a disculpar Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento Música 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 Dicen que sus besos fueron Música 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 Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras En otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí De todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas Hace mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme detado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria? Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Quintos en la mano Quintos en la mano ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria? Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me da mucha tristeza ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Si te digo algo Porque yo no eres Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar, que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo firme Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que En los temas más importantes En la carrera de Abandonaron a su amigo Max Peraza Hola Dios Hoy ya no voy a ser el amor Como ustedes la conozcan Hola Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños Mocados Al calor del pecado Por eso Por tu alto olor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vivas en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un desgalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Sí, sí, sí Por eso Tiene por lo alto olor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas que sin ti Voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vivas en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un desgalado La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia ¡Guala Dios! Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, 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 no No me pidas que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no, no me pidas que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me caje Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas que Dime Dime Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Ranchito de San Vicente guardará Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera ni límite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea y a con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza ¿Quién te pisa? Mejor solo y me evito ese dolor Y tu boca hay en razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria para darle contigo acción Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Música Me voy tranquilo 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 Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Mis últimas palabras Las dije a solo momento Y no, no me arrepiento Ni retrocederé Ni retrocederé Ni retrocederé Me voy tranquilo Tranquilo Y sin odiarte Y aunque me lastimaste Te deseo lo mejor Música Tienes Y no, no me arrepiento Te deseo lo mejor Música Y sin odiarte Música Recordaré tu amor Haré mis unas mismas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Y se vía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado ¡Suscríbete al canal! 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 Si hubiera sabido ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí a todas las chulas Ya saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos y que caminamos juntos en la mano Yo no soy yo no la recuerdo Quema disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted que yo no la recuerdo ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? En el ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.